Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy yo les vengo a hablar del maravilloso aceite naranja salvaje. Y este aceite cítrico con un aroma espectacular tiene varios beneficios. Y el día de hoy te voy a dar algunos beneficios que pueden ayudarte en tu vida diaria. Número uno, te ayuda con los espasmos musculares y también calma los nervios. ¿Cómo lo usas? Lo puedes oler directamente de la botellita o solamente lo puedes poner unas cuantas gotitas en tus manos y olerlo directamente. Número dos, actúa como un sedante espectacular. En el momento que tú te sientas enojado o que alguien se sienta con depresión, lo puedes también poner unas gotitas en cuatro onzas de agua, en seis onzas de agua o también lo puedes respirar directamente. Es antiséptico, ¿qué quiere decir? Que te puede ayudar con el crecimiento de bacterias o con hongos o te ayuda también a sanar las heridas, se pone directamente en el área afectada. También es un aceite carminativo, ¿qué quiere decir eso? Que ayuda a remover el exceso de gas en los intestinos, tomar unas dos o tres gotitas en seis onzas de agua. Este aceite también ayuda con nuestras emociones, ayuda a levantar el estado de ánimo. Unas gotitas en los puntos de reflejo te van a ayudar a que crees esos pensamientos positivos, una atmósfera agradable durante tu día. Y como es un cítrico poderoso también es deurético, ¿qué quiere decir? Que te ayuda a eliminar toxinas por medio de la orina. Increíble para la concentración. Si los niños están haciendo tarea, si tú estás haciendo algún trabajo de computadora y no te puedes enfocar, unas gotitas en el difusor, lo pones cerca de ti y eso te va a ayudar a que estés con mayor concentración. Además, les cuento un secreto, en algunas culturas también lo utilizan como un aceite afrodisiaco. Ojo, es un excelente tónico, lo puedes usar para subir tus defensas, así que no te puedes perder el aceite de naranja.